¡Fantaseando con la flechada de Giovanni! ¡Mira nada más qué triste está! Pero vamos, antes de que me digas algo, Oscarín. A ver si funciona, Oscarín. Eh, pues aquí hay un problema. Tú te quedaste soñando, y soñando y fantaseando. Pues sí, me quedé esperando, me dejó plantado. No, no es cierto, no es cierto, tú me dejaste a mí. Ah, no, tú llegaste o qué. Nunca me habló por teléfono. Ay, ¿cómo no te hablé por teléfono? No, no te avisé. Desde un día antes te avisé que tenías que llegar temprano y tienes un problema de impuntualidad. No, no, no. La verdad, acéptalo. No es cierto, me dijo a ver ahora, te quiero en tal lado. Le dije, no llego. ¿Tienes que llegar? No llego, vivo muy lejos. Y tú, ya vente, no, no llego. Pues si no puedes, pues ahí está. Mira, yo preparé todo para darte, tú me pediste un toquín, yo te tenía un toquín y todo, para que bailaras Sky y todo. No, 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 incluso mi mamá me acompaña ahorita y me dijo, si sigues saliendo con ese hombre, pura payasada. Oscarín, ¿pero qué toquín? Yo le traje. Pero a ver, ¿qué tenías preparado? ¿Por qué no hablas tenés solito? ¿Qué pasa el toquín aquí de...? A ver, a ver, yo también quiero ver a qué toquín le iba a salir. Mi bella de camp, que pase, por favor. ¿Querías tu toquín, no? Órale. Ya espero, venías conmigo. Agárrele, querías la Ska, ¿no? Órale, agárrele. A la cita no venís. Prepárate un Ska. A la cita no iba sola. Agárrele. Yo estoy de acuerdo, yo soy de acuerdo. No, no, ella no iba sola. No iba sola a la cita. Pero es la irresponsable es ella. No, Oscarín, ella no iba sola. No, no iba sola a la cita. Sí, organiza, sí, organiza. No, no, no. Váyanse a su toquín. Órale. Váyanse. Órale, métete. Métete, órale. ¿Quieres? Están de metiche, ¿no? ¿Listos para su toquín? Órale, órale. ¿Quieres toquín? Ponlo en el Ska. Ponlo en el Ska. Ocaña, ponle el Ska. Prendelo. Ahí está prendido. Queríamos un toquín, ahí está. Ahí está su toquín, ¿no? ¿Cómo estuvo su toquín, muchachos? ¿Tenemos otra cita? No, no, yo creo que ya no tenemos otra cita, Carmen. No, ya. Bateada. Pues tenemos una bateada después de este toquín, señores. ¿Sí? Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! Bateada y electrocutada. ¿Qué estás temblando? Pues vámonos, mi querida, poquitos a esa cita, hacer zumba y tú. Ahorita te doy a vuelta para que te relaxes después del toquín. Vámonos, muchachos. No, estabas fantaseando. Mira el pobre de Giovanni cómo está con esta fantasia que tuviste. Pero son pensamientos, Giovanni, no te preocupes. ¿Qué? Te queremos decir algo. ¿Qué, qué, qué? Te queremos decir algo. Estás expulsado de la reunión secreta de los miércoles. Porque no se desea a la mujer del prójimo, así que quítate la... Pero no era el presidente. ¿Saben qué? Espérenme, espérenme. Y tú. Espérenme. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Oscarín puede quedar fuera de ese club de amigos que tenían los miércoles. Hashtag en la primera. Métete, órale. ¿Quieres? Están de metiche, ¿no? ¿Listos para su toquín? Órale, órale. ¿Quieres toquín, no? Buenas noches. ¡Ponle un escar! ¡Ponle un escar! Ocaña, ponle un escar. ¡Préndelo! Ahí está prendido. ¡Queríamos toquín, ahí está! Ahí está su toquín, ¿no? ¿Cómo estuvo su toquín, muchachos? Tenemos otra cita, ¿no? No, no, yo creo que ya nos tenemos otra cita, Carmen. Fantaseando con la flechada de Giovanni. Mira nada más qué triste está. Pero vamos, antes de que me digas algo, Oscarín. A ver si funciona, Oscarín. Pues aquí hay un problema. Tú te quedaste soñando. Y soñando y fantaseando. Pues sí, me quedaste soñando, me dejó plantado. No, no, es cierto, no es cierto. Tú me dejaste a mí. Ah, no, tú llegaste o qué. Nunca me habló por teléfono. Ay, ¿cómo no te hablé por teléfono? Te avisé. Desde un día antes te avisé que tenías que llegar temprano y tenías un problema de impuntualidad. No, no, no. La verdad, acéptalo. No es cierto. No, ya. ¡Bateada! Pues tenemos una bateada después de este toquín, señores. ¡Bateada y electrocutada! ¿Cómo estás? ¿Estás temblando? Pues vámonos, mi querida, por favoritos a esa cinta, hacer zumba y tú ahorita te doy agua. No pensamientos, Carmen. Vámonos, muchachos. No, estabas fantaseando. Mira el pobre de Giovanni cómo está con esta fantasia que tuviste. Pero son pensamientos, Giovanni. Me dijo, a ver, ahora, te quiero en tal lado. Le dije, no llego. Que tengo que llegar. No llego, vivo muy lejos. Y tú, ya vente. No, no llego. Pues si no puedes, pues ahí está. Mira, yo preparé todo para darte. Tú me pediste un toquín. Yo te tenía un toquín y todo para que bailaras Sky y todo. No, no, no. Incluso mi mamá me acompañó ahorita y me dijo, si sigues saliendo con este hombre, pura payasada. Oscarín, ¿pero qué toquín? Yo le traje. Pero, a ver, ¿qué tenías preparado? Porque nada más te ves solito. Que pase el toquín aquí de bella. A ver, yo también quiero ver a qué toquín le ibas a dar. Mi bella de camp, que pase. Mi mamá lo haría. ¿Querías tu toquín, no? Órale. Ya está, no venías conmigo. ¿Querías el ska, no? Órale, agárrele. A la cita no venís. Prepárate un ska. A la cita no iba sola. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No, no, ella no iba sola. No iba sola a la cita. Pero la irresponsable es ella. No, Oscarín, ella no iba sola. No, no iba sola a la cita. Sí, organizaste. No, no, no. Váyanse a su toquín. Órale, váyanse.